Bueno chicas, aquí tenemos a mi coneja Se llama Mia, le está dando de lactar a sus crías Como podemos observar Justo subí a verla y ahí la encuentro La pueden ver a la coneja Miren, ahí está ella Dando de lactar a sus babies Como ven aquí ya se hace Solamente debido a las Las parideras de ellas Entonces ahí está dando de lactar a sus babies Ha sido la hora de la merienda Porque ahorita son más o menos las 9 y 25 de la noche La conejita es parto primeriza Y pues ahí se sonido con hojitas de choblo Que ella misma sabe irse comiendo A lo largo que crecen los gazapos Ya no se encuentra hojitas de choblo Que se lo pone al inicio Entonces ahí está la coneja Donde lactar a sus babies Tuvo 9 crías y no que fue algo raro Le mezclamos Ella que es raza palomino Con un conejo raza california Pero no sé por qué O qué pasó ahí Si habría una mezcla de la coneja Antes o algo Salieron todos los conejos negros Como los belier más o menos Entonces no sé qué pasaría Una conejita buena Dio 9 en su primer parto Estuvo bastante bien El conejo también es de raza Mediana los dos Son buenos para carne Estos peyes La conejita ya viendo Normalmente sabe pasar Entre 3-4 minutos Con sus conejitos Que todos tomen la teta No olviden que las conejas Tienen 10 tetas Es muy raro La coneja que tenga 8 tetas Y ellas van a pasar Dentro del nido Solo cuando les dan de comer Normalmente pasan fuera Hasta el momento No se me ha muerto Ningún conejito Por aplastamiento O mala colocación O la mamá le haya metido Las uñas Algo No se me ha muerto Esta camada son 9 Y los 9 están ahí Como bien es una conejita Palomina Y está súper bien Cualquier duda en YouTube Que tengan Me avisan Para seguirles apoyando En su crianza de conejos Ya sea con propósito O cárnico O como mascotas Que los conejos Son animales muy dóciles Depende de la personalidad Del conejo Pero Cada Un conejo De cada mil Suele salir medio Agresivo Entonces Aquí les muestro Quiero que vean Los gazapitos De lo que salga la mamá Pues que todavía No me muevo Ya les podemos ver Ahí está la conejita Entonces ya más o menos Ve el tiempo Así ve que todos Se hayan mamado O sentirá Que están Lactando Y no se mueven Aquí está Ahí la conejita Y eso que es Madre primeriza Su primer parto A los cuatro meses Y medio Más o menos O cinco meses Casi que ya tiene Porque le hicimos Coger a los cuatro Entonces cinco meses Sería Que ya tiene Como ven Es una coneja Muy grande El balanceado Que les damos Es el de pronaca Entonces Se ve que está bueno Porque la coneja No se ha flaqueado Para nada Tiene abundante Agua y comida Les voy a mostrar aquí Para que la coneja salga Ahí utilizamos Una caña guadúa Ahí está su pienso Abajo tiene Un botecito de agua Aquí Que ya se ha llenado De pelo Toca ya ir Cambiando esa agua Y el botecito De ahí al fondo Que no sé si le ven Es una De latita No tiene su agua Si le da a la coneja Miren Ahí salió Entonces ya sale Y ahí están Todos los conejitos La última vez No pude contarles Porque son demasiadas Ahora voy a ver Si ella me permite Contarles Esperemos que no No se los puede contarles Pero como ven Todos sanitos Todos vivos Sino que como les digo Salió raro Porque ella es Coneja café El papá de ellos Desde California Y salieron todos así Entonces si Fue un poco extraño Tal vez una raza Muy pesada Ella es una conejita Muy dócil Entonces Miren Ellos mismos Se van tapando Con el pelito Entonces ella es Mi coneja Consentida Ahí están Los babies Solo en ese salito Tapando con el pelito Cuando sea demasiado frío Entonces vamos De echar un poquito Ahí Como ven Las madres Son madres Entonces Ya siempre van a Saler a defensa De sus conejitos Como ven Esta receta De conejos Es bastante buena Tuvo nueve Gazapos De primer parto Y creo que No ha de bajar De eso Y tampoco Ha de subir Sin tener Entre nueve Y dos Y así Los conejos Entonces ahí Lo que vean Los conejitos Se entierran Y quedan bien Eso chicos Por el video De hoy Pídense mucho Y nos vemos En un próximo video Chao Chao